¡Holi! ¿Qué tal estáis? Eh... Hoy es de noche, creo que es la primera vez que lo hago de noche Es que por el día me salen los vídeos como amarillos y tengo una frustración enorme ¡Qué rollo! A ver, voy a empezar por lo que me compré en junio y tal, este verano vaya Pues... pues 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 me regalaron esta mochila es muy chula, es de parfum me venía un estelacito rosa en la cesta en la bolsa y se lo puse aquí y me quedó buenísimo me la regalaron, me encanta es súper suave y parece diminuta, pero es que es eh... o sea, cabe muchísimo me fui a Londres con ella me llevé una mochila que me iba a llevar a Londres me la regalaron y dije, me llevo esta y así la pruebo y cabe un montón de cosas no es nada incómoda las correas las tenía para ajustar las tiene para... no sé si se aprecia tiene para ajustar aquí como si fuera un cinturón la altura que tú quieras eh... tiene aquí un bolsillo trasero un frontal aquí tiene... es que tiene un montón de cosas aquí tiene un departamento y aquí una cremallerita con otro así que... pues esta me gusta mucho, la verdad me fui a la arena de sol ¿vale? y el último día fuimos a Mercadona y vi una cosa que yo llevaba mucho tiempo queriendo y no me la había comprado nunca porque o no tenía dinero o no estaba segura y tal y es esta colonia ¿vale? de Playboy se llama Wild, creo y esta colonia... es que me encantó como huele la primera vez ¿vale? y el packaging es precioso no me digas que no es precioso ¿vale? con el leopardo con el lacrito rosa no sé me encantó ¿vale? y... valía 7 euros y en... eh... allí en Burriana lo había pero en un pack que traía también ángeles la colonia que había en Burriana era de otro formato y no me gustó y dije bueno pues me cojo el pack que al fin de acuerdo son... eran 9 euros eran 2 euros más y... me lo cogí y oye es que este gel es que huele a caramelo no sé no sé me encanta como huele y... estoy muy contenta a ver me lo he comprado la verdad de ver me lo he comprado ya por fin y... me fui a Kiko un día que pasaba yo por ahí y me compré este esmalte que es como la mitad de los normales pero es... es el 167 de los nuevos y es la mitad de los normales a 7 mililitros yo ve... los otros son 14, claro y... estaban como a... 2 euros o así y... me... me hacía falta un dorado porque a mí se me había... se me había acabado y me lo cogí además es como... si das una o dos capas se queda como... muy natural no sé me gustó mucho y... también este que tenían un montón así pequeñitos valía un euro no me puede valer esto mal y... es una porcelana que yo no tengo porcelana y siempre me doy la base de la francesa o me lo hago de gel o me lo hago con un color así new y... pues ya que vi esto que no me hago la francesa mucho y... que... cuando lo haga pues ya tengo esto me compré este de Wet n Wild plateado y... este es... Metallica se llama vale, pues... esto es que yo tenía una boda y mi vestido es azul era azul oscuro con los apliques de pedrería plateado y dije... no tengo... plateado y me quiere hacer una cosa concreta las uñas y fui a Primor y me compré este está muy bien porque si lo veis no tiene partículas de purpurina es todo shimmer y queda muy bonito y además se desmaquilla y ya en la playa pero... seguimos con los pintauñas me compré este escarcha que es así... pues es... es el que tengo ahora mismo en las uñas hecho que... si queréis luego os pongo un vídeo que subí el otro día que yo que sé me gustó mucho hacerlo y tenía muchas ganas de hacerme estas uñas con esa escarcha esto es... que yo lo vi hace muchísimo tiempo que Sugar Peel que es una marca... esto me enseñaron... esto... si... si... de maquillaje sacó una colección de Eduardo Manos Tijeras y una de las cosas era un pintauñas así... esta escarcha y... no sé... me volvió loca pero claro... era imposible conseguir por el rollo de los envíos del pago de no sé qué de no sé cuántos bueno... y lo vi y dije ya está y bueno... el vídeo que os digo pues le he puesto a la banda es un vídeo de instagram no es más pero yo os lo dejo por si lo queréis ver así que... en cuanto la vi este me encantó en la misma tienda que este pintauñas me compré también el llamador este de ángeles llevaba mucho tiempo queriendo un llamador de ángeles y... vi estos y costaban 3 euros y me encantó a ver... la tienda esta se llama Yakarta y... está en Moraira que no lo he dicho que... me fui de vacaciones allí es un sitio así como hindú como de cosas hindúes con mucho incienso con... eh... no sé tiene muchas cosas de... no sé cómo se dice esto pero... como de metal repujado y cosas así y... yo que sé vestido así muy hippie longos y atrapasueños y cosas de este rollo que a mí me fascina y yo me compré esto pero me quedé con ganar de ir un poquito mi madre el último día que yo me fui un poquito antes me compró este anillo en un mercadillo en un mercadillo me ha dicho o sea yo no sé ni precio de esto ni nada allí en Moraira todo me ha dicho que es de una aleación de plata porque a mi madre sí es verdad que odia que se ponga el dedo azul con los anillos y siempre anda buscando cosas me compré esta revista que es la cosmopolitan la grande que vale 3.50 vale y me gustó porque yo dije venga en septiembre me quiero comprar una revista para ver un poco lo que viene de moda para ver un poco pues en septiembre es un poco que viene pues cibeles empieza en septiembre y cosas así pues yo tenía ganas y me la... y estuve viendo eh... que regalos venían en la revista de septiembre para decantarme por una u otra y me decanté por esta porque estaba entre esta y la de él pero la de él eh... no me convencía demasiado y no la encontré en el supercore donde yo compré esa revista y lo que yo más quería porque esta revista traía muchos regalos o sea traía muchos regalos a elegir eh... que si un peine que si una set de cejas un set de uñas y yo lo que quería era una brocha de better que yo yo me enamoré de esa brocha la vida pero como nunca la encontraba y nunca la veía y era muy cara eh... no me la compré y aquí está la brocha es muy bonita tiene aquí el pasley este el... eh... a ver... el estampado y es así planita eh... yo... se supone que es para contouring vale? para el pómulo la... la verdad es que para la nariz viene genial pero... yo como es tan pequeñita y... me faltaba una brocha así pues la estoy usando para el iluminador porque de contorno tengo una biselada muy chula de criola pero de iluminador siempre andaba con el dedo es sintética vale? entonces... bueno... no es la mejor aplicación del mundo pero... es muy suavita y tiene la fibra que termina así como... mmm... de más a menos digamos y está muy chula estoy muy contenta haber encontrado justo este regalo bueno y hoy que por eso estoy ahora así porque quería enseñarlo antes de usarlo y lo tenía que colocar ya he ido de compras y me he comprado uy... un pelo me he comprado esta percha que bueno a lo mejor es así por ese enfoque esta percha de 3 en Ikea eh... me ha costado 3,99 y me gusta mucho porque es de 3 espacios y... se pone para pantalones pero yo soy la loca de los leggings tengo todas las perchas de leggings rotos o sea rotas y... prefiero ponerlo aquí además que esta percha es súper ancha y aquí me caben dos leggings en cada banda pero vamos de... de sobrísima me gusta mucho además es de terciopelo y... pero no es de terciopelo de ser rugoso o sea... hay un terciopelo áspero que se llena de pelusas y es un rollo y... no se les va la ropa este es como de un terciopelo suave suave que... eso es lo que me ha hecho dudar pero sí me la he cogido porque creo que es buena... buena idea también en Ikea me he comprado esta velita que es de frutos rojos eh... huele... eh... fabulosa se supone que es de 25 horas y me ha costado uno... veintinueve huele genial y le he cogido los frutos rojos porque estuve buscando porque yo esto me lo quiero poner para la ducha yo me apago ahora en invierno y tal que necesito que llego a mi casa y solo quiero relajarme pues... yo me pongo la ducha apago todas las luces y me pongo una luz naranja que es la de la vez me pongo un poco con el... los olores ¿vale? y la fresa es... eh... las fresas la lavanda la ment... no... el eucalipto la lavanda la fresa y el sándalo por quitar alguna son... para la concentración digamos y también para relajar la cabeza y el estrés y todo eso así que a mi me viene estupendamente me he comprado el primer tomo de la familia crece que es mi serie favorita de cuando yo era pequeña y le he encontrado por fin y no lo tenía nunca siempre iba y no lo tenía y hoy he ido y tenían el uno el dos el tres el cinco y el seis y yo creo que son seis así que los tenían todos y me ha hecho muchísima ilusión tenerlos porque yo me la vi pero ahora me han cerrado mil portales de series y no me las puedo ver y además he estado retomando un poco el manga unos mangas que tenía en el pueblo y tal y he dicho joe y si me la compro si me la compro la voy a tener siempre la voy a tener para mi siempre que quiera yo sentí muchas cosas con esta serie además yo que sé tiene caricaturas y cosas así que salían también en la serie y bueno pues me ha hecho mucha ilusión y voy a hacer la colección entera vale cada uno en snack 10.95 así que yo estoy encantadísima me los compraré todos según vaya podiendo hola 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 bueno pues nada vamos a seguir este es el segundo vídeo ya no va a haber más vídeos esta es la segunda parte del haul lo primero que me he comprado fueron dos productos de NYX este es un fox white y es el white smoke vale es un lavanda no es un lavandamiento es un lila a ver es que es un lila es un lila porque el lavanda era rosa prácticamente rosa se va no sé no sé tengo que hacerme todavía con los con los purple el lavanda era rosa y el purple era como azulito y yo quería morado así que este lo aplico en la línea de agua y me salgo un poquito en el lacrimal así como en pico y queda súper bonito y si lo acentuó con eyeliner me gusta muchísimo yo esto lo quería desde hace un montón pero al menos lo había comprado porque creía que mirad esta punta que sale ahí eh qué pasa que yo lo que creía es que era la punta negra de plástico el lápiz se acabó y claro yo tonta de mí y no pregunté nada ni eso y digo oye perdona una chica esto lo voy a sacar la punta y dije sí con esta punta porque vi todos los probadores más cortitos y digo eh qué me estás contando sí en serio que yo lo quería desde hace mil años y no me lo compré porque creía que era un engaño manifiesto pero bueno que eso que ya lo tengo me encanta me fascina mañana me lo voy a poner para mi primer día de descanso bueno que estaréis viendo esto como súper bueno no sé si es waterproof pero es que dura es que yo tenía aquí una marca de hace mil años que de cuando fui a comprarlo que me lo hice y me duró en plan dos días la segunda cosa que me compré en NYX es este eyeliner bueno este eyeliner vale se llama glam liner y este es el tono nude glam es un tono oro rosa es un tono oro rosa y os hago swatch pero es que yo no sé si esto se va es un tono oro rosa me gusta mucho porque yo quería un dorado que es el único color que yo no tengo yo probé los BB brights y no me gusta nada no me gustan porque reseca mucho vale y se coertera y tal y yo lo que uso son aguacolores con un cepillo de eyeliner con un cepillo de eyeliner y ya está eh que pasa que mmm me faltaba el dorado tengo ahí eh algunos colores de todos menos dorado y dije quiero un dorado el dorado esto es súper marrón y luego hay un amarillo súper amarillo porque es amarillo y este que es nude queda es que queda espectacular me encanta es que a ver pone que es waterproof pero yo a mí se me va con nada o sea se me va incluso en el día hoy lo llevo puesto aquí lo llevo desde las 4 y media o sea ahora como a las 12 de la noche o así y se me va muchísimo pero bueno me han comprado mis padres se lo pedí porque es que lo vi dije me muero lo quiero ya este esfoliante eh corporal de café que este no es de café este es de coco tenéis hay uno de café que pone aquí coffee y eh otro que es este pone aquí es que no sé si lo veréis pone coconut vale este es el que huele a coco a coco normal es como el que sacaron hace un tiempo no sé si son los de thick tea o algo así bueno suena así un poquito no lo voy a abrir porque la lío aquí parda y no lo voy a usar ahora mismo pero pues eso eh permite eliminar las células muestras regenerando la piel y proporcionando un aspecto más álbum ruta tengo muchas ganas de probarlo porque he oído hablar muy bien de este tipo de esfoliantes y tengo muchas ganas tenía muchas ganas de comprarme esto y por una serie de catastróficas de desdichas me lo he tenido que comprar hoy pero estoy muy contenta para que todos los tengo que hacer sean así esto para quien no lo sepa es un juego de brochas de real techniques este me ha costado 18,35 en primordial que creo que lo tiene un poco más barato son estas cinco brochas pues una brocha pone que es para la prebase pero yo la quiero para difuminar otra para la sombra una para detalles es que yo la creo que la voy a usar para el lacrimal y cosas así un pincel de eyeliner sintético todas estas brochas son sintéticas ¿vale? por eso valen tan poquito eh... un eyeliner sintético porque tenía uno para body paint y eso pero para mi propio eyeliner no tenía uno así así que por fin y un pincel de cejas que es un poco no sé si lo veréis lo voy a poner así es un poco como que es gordito en el medio y esto yo es que las cejas no las suelo hacer a mi por lo menos no me las hago y a mis clientes mi clienta se lo hago con uno de criola diminuto que es que yo con esto no puedo hacer una ceja entonces ya veréis si lo uso para hacer eyeliners dramáticos a tope si me queda bien lo probaréis si me queda bien y si no pues ya veréis, ya veréis y a ver eh... bueno me lo he comprado más que nada la tontería de esto es yo no tengo ningún estuche para poner los lápices de de... de... ojos ni nada de eso y... tengo ahora este tiene goma este tiene goma también aquí y aquí y voy a habilitar todo esto para unos lápices de ojos y otros lápices de... de labios porque... todas estas brochas yo las voy a poner en mi manta que es una manta... pues es gigantesca pero tengo ahí todas las brochas y ahí me va a venir mucho mejor eh... cuál es la curiosidad de este estuche este estuche... ¿cómo se llama? se llama estuche panorámico ¿por qué? porque... tú lo... o sea... lo tienes así y si quieres lo doblas y esto lo ajustas así y se te queda ya quieto lo puedes apoyar en la mesa y me parece una ideaza que vamos... es que... para terminar hice un pedido aliexpress a finales de... agosto y... me han... han venido de mis padres y me lo han traído un poco me pedí unos pendientes de estos que son así en plan... una espiral pero esos eh... todavía no han llegado y dudo que lleguen pronto así que... se acabó el hall cuando llegue han llegado lo primero que me pedí es una carcasa del móvil porque mi carcasa es rígida y se está... se le ha roto... lo del volumen la tirita esta de volumen y me he comprado esta preciosidad vale... es Ariel con... no sé si se verá pero es en la puesta de sol con las rojitas y tal y en el mar y todo está hecho de mandalas y de cositas así del rollo vale... es preciosa no era la que yo quería pero yo quería una de estas grandes gordas o de pelo o con un pompón de conejo o con orejas o algo así pero esta fue la más bonita que yo vi y la que más... yo era eh... ppo se llama este... material vale... que no es de silicona silicona pero se dobla y esto que es lo que a mí se me ha roto eh... no... o sea no hay agujero así que no hay nada que romper me encanta vale... esta bolsa eh... también he pedido de Aliexpress eh... llevaba queriendo esto desde... no sé... no sé... pero desde... mayo o marzo que es la sacaron febrero yo creo que la sacaron y costaban mucho y las pusieron en Aliexpress y cuando yo me las fui a comprar quitado en todos los enlaces y... ahora hubo un enlace y... muy barato de 3 euros la verdad ahora os diré que... y dije lo compro, lo compro, lo compro, lo compro o sea lo tenía que comprar porque iban a desaparecer y por eso esta compra de Aliexpress y que son amigos son brochas son brochas de maquillaje son... brochas de maquillaje con las varitas de Harry Potter, vale? o sea eh... la fantasía es esto ahhh... me encantan me encantan, vale? son sintéticas son... de pelo de nada de caca pero... son preciosas este es la varita de... Hermione o Hermione como le digáis y es así como biselada y tal la de Harry que es así y tal es una lengua de gato biselada un poco extraña no sé la de Ron y es una... una... brochita así como el rollo lápiz que me gusta mucho para el iluminador porque este juego yo le quiero para mí o sea no le quiero para salir a amarillar porque esta calidad de brochas pues como que no entonces pues... esto me viene muy bien a mí esta que es la de Sauco así con una brocha de llama muy tupida es que... refleja esto la vida y la ulti que para mí creo que es la más bonita entonces... es la de Voldemort y... es una lengua de gato plana eh... todas las brochas tienen... son de pelo sintético de doble color eh... tiene la virola de metal y... el mango de plástico de plástico plásticísimo la virola está bien sujeta en... casi en todas en alguna baila un poco pero vamos... que no pasa nada y trae la bolsita esta me costó 3 euros os intentaré poner el link de todo lo que me he comprado pero de Aliexpress ya sabéis que caducan los links que los quitan tal y igual así que bueno y nada también los pendientes los pendientes si me vienen en algún momento pues también lo pondré por ahí así que... así que nada esto ha sido todo por el... por el mes de hoy que ya se acabó el comprar por favor que me voy a arruinar y estoy muy contenta con todo esto nos vemos en el próximo vídeo vale? chao